Gatosaurio, ¿cómo que aún no te has suscrito? ¿Qué esperas? Dale click a ese botonzote rojo que tienes acá abajo y de paso, deja tu manita arriba. ¡Woohoo! Hay esta ropa que no se me limpia. No, creo que ya perdí la lavadora. Vean, llevo 14 minutotes lavando la ropa y no, no sale, no veo agua, no veo movilización. Creo que está descompuesta, tendré que ir al supermercado a comprar una nueva. Vamos a bañarnos, claro que sí, a hacer unos gatos limpios, acá, pim pam. Y me dijeron por aquí que habían rentado la cabañita que estaba al lado de mí. A ver, ¿qué tenemos por aquí? No hay notificaciones. Vamos a ver quién la rentó, tengo unos nuevos vecinos y vamos a ver quiénes son mis vecinos, pero les voy a llevar, no, les iba a llevar este pastel, pero primero quiero ver si son buenos. ¡Pero qué buena idea! Si son buenos, les llevo un pastel, ¿no? Si no son, ¿qué tal si me tocó con la llorona, la chillona? No, no quiero. Primero vamos a ver si son buenos. A ver, vecinotes, vecinotes, ¿quiénes son? ¿Será Chucky? Imagínense Chucky. Por la nueva serie de Chucky, ¿sí la vieron? Está bien tenebrosa, madre mía. Aquí, ¡ay, está uno! ¡Es un ratero! ¡Un ratero! ¡Un ratero! ¡Es un bebé Sonic! ¿Qué? ¡Aleja es el ratero! No, yo no soy ratero, soy su vecino, yo vivo ahí. A ver, familia. ¡Ah, son toda la familia! ¿Por qué tanto el boroto? ¿Por qué tanto el boroto? ¡Un ratero! Hola, señor. ¡Un ratero! ¿Por qué entró un ratero? No, yo dije, no soy un ratero, que soy su vecino. Bueno, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Sí, tranquilos, no se alboroten, él es un amigo, todos son amigos de Sonic. Así es, todos son amigos de Sonic, así que soy su amigo y estoy emocionado porque acaba de salir un juego de Sonic. ¿Cómo estás? Con razón tu aparición mortal. Sospechoso, ¿no les parece? Sí, sí, estoy muy emocionado, espero que les guste mi nuevo videojuego. A mí me gustó el tráiler, está fachero, facherísimo, pero espero más la película, a ver cuándo sacas la 3. Ah, mamoncita, mija. Uy, para dentro de dos años tal vez. No, hombre, así no me gustó. ¿Y va a salir Amy? Eh, sí. ¿Y por qué tiene su martillo? ¿Acaso los golpean? ¿Los golpean Amy? ¡Aguau, aguau! Un poquito, un poquito. Un poquito. A veces solo me hartan y no limpian el baño. Oh, no, ok. Me agacho dos veces, necesito ayuda. Ok, ok, ok. Y bebé Sonic, ¿cómo estás? Pequeñajo. Hola. Hola, ¿cómo estás? Me alegra que sean mis vecinos. Yo ya me voy a mi casa porque ocupo hacer unos preparativos. Sí, esa es mi casa. Especísimo. ¿Tu casa? Sí, sí, pero no tengo nada para niños, así que... ¡Eh, Sammy! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡La toso, la toso! ¡Eh, eh! ¡Venga, me levanté a tu casa! ¡No, no! ¡Venga, a ver, por favor! ¿Cómo que...? ¡Uy, por favor, mamá! ¡Ay, me aguanta, voy! ¡Ay, me aguanta, voy! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! Creo que al que le tuve que decir que si necesitaba ayuda era bebé Sonic. Lo agarraron a... A golpes. No sé cómo se llaman esas cosas, no me acuerdo. Un chipote chillón. Le voy a decir chipote chillón, claro que sí. A ver, ya que son buenos, le voy a llevar a este pequeño Sonic. Le voy a llevar un Creeper. Aquí está. Y a Amy y a Sonic les voy a dar el pastel. Ya que son buenardos. Así que ahí tenemos todo. Agarramos otro Creeper por si no le gusta este. Le damos este. Los niños necesitan un héroe. Y tenemos el pastelito. Aquí está. Listo, tenemos todo para ir a su casita. Oh, vean, vean. Les voy a cambiar mejor este Creeper azul. Lo dejo aquí. Y así ya tiene dos que escoger ese bebé Sonic, ¿no? Se ven que son una familia un poquito, pues, los golpea Amy. Pero de ahí en fuera nada. A ver. ¡Ay, que me quemo! ¡Qué chile! ¡Corre, corre, corre! Bebé Sonic, espera, espera, espera. ¿Dónde vas? Es que... Es que... Es que... Tengo miedo. ¿Qué qué? Me están diciendo que estás huyendo de tu casa. Sí. ¿Por qué? Es que... Es que... No me quieren dar paredes, no me dan de comer como yo quiero, no me quieren dar mis juguetes y me maltratan mucho, la verdad. No quiero estar ahí. Sí, vi cómo con ese chipote chillón te metieron un guantazo en toda la cabeza, ¿eh? Pobre cosita fea. Hasta así. Así, más y más de chipotes en mi cabecita. Mira, mi cabecita. Sí, sí, ya la tienes deforme hasta tus ojos. Oye, pero... Pero espérate, estás haciendo algo mal. Si te quieres ir de tu casa, te debes que llevar tus cosas, no llevas nada. Pero... Es que no tengo cosas. ¿Y les dijiste mismo a tus papás que ya te ibas a ir? No. No. Ah, mira. Tranquilo, mira, a ver. ¡Pere Sonic! Que no se enteren, que no se enteren, yo te ayudo, métete a mi casa. ¿Dónde está mi hijo? Ahí está. No lo sé, se fue. Vamos a preguntarle al vecino a ver si no está con él. ¿Por qué se habrá ido? Voy a trabajar. Ya me voy a mi trabajito. Adiós, ayunarán. Bye, bye. Es mentira. Es mentira. Hola, vecino. Buenas tardes. Disculpe. Ah, buenas tardes. ¿Cómo estás, Sonic? Estoy buscando a mi hijo porque se nos perdió. No lo encontramos. Uy, no. Qué irresponsable. Es muy mal ahí, ¿eh? Pero no, no lo he visto. ¿Dónde está? No, solo escuché como que lloró o lloró como por de este lado. Así como que iba... Y ya. Ya no lo vi más. ¿Entonces se fue para allá? No lo sé, la verdad. Pero tal vez por acá estará o estará oculto en su casa. Que ni siquiera vi su casa. Oye, la puedo ver. A ver. Claro, claro. Y miren, por cierto. No sé. Aprovechando de mi nuevo juego. Tome. Le tengo un peluche de Sonic. Uy, aprovechando que son mis vecinos, miren, les traje un pastelote bien rico. Qué delicia, Amy. Oh, gracias. Y miren, si ve a nuestro hijo, por favor, le puede dar este anillo para que regrese. Oye, pero ¿por qué escapó su hijo? ¿Tienen algún problema? No lo sé. Amy. Exactamente anda, anda muy terco. Muy terco. Como que ya está creciendo, ya saben. Ah, pero, pero sí le dan su comidita, sí le dan sus cositas, ¿no? Qué buena pregunta, men. Si le limpian la poposita del pañal. Alimentado a mano más de poder. Todo mi sueldo del juego ya se lo comió. Entonces lo quieren. Ah, ok. Pues si lo veo, se los mando a la casa. Wow, wow, wow. Wow, wow, ¿cómo que no has dejado tu manita arriba, Gatosaurio? En este momento te voy a contar cinco segundos para que dejes tu manita arriba y no te pierdas nada del video. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Gatosaurio, recuerda activar el código GATU110 en la tienda de Fortnite. Ayúdame. Bebé Sonic. Ayúdame. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy. ¿Dónde? Acá. Ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Pero si te había dejado en la casa. ¿Dónde estás, pequeño Sonic? No te veo. Te siguen afuera. Tonto ciego. Estoy afuera. ¿Y por qué te vas? No métete a la casa. Métete, métete. No entiendo nada. Oh, ese es el enemigo de tus padres. Es el archienemigo de tu papá. Ese es malo, ¿eh? Sí. Oye, pero bebé Sonic. ¿Por qué te escapas de tu casa si ellos sí te dan de comer, te dan cosas y solo te quieren hacer fuerte? Eh, no, 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 no. Bien dicho, Arturo. Claro que si tú demuestras, ¿quién manda? No, ¿cómo que se va de su casa, señorito Sonic? A su casa. Ándale. Es que, no, es que es mi tío. Es mi tío. Mira. Es buena persona. Mira, mira, mira lo que te... Mira. Este es algo bueno, ¿no? Me gusta. Sí, sí, pa' ti. Eso me gusta, ¿eh? Todo pa' ti, ¿eh? Pero no, tío. Sonic, ¿cómo que no quieres? ¿Qué es el tío? Ya me voy. No, está huyendo. ¡Soy con mi tío! 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 ¿Qué pasa? Oye, ya lo encontré. Es que estaba en mi casa, pero no quiere regresar y ahorita se fue con el Dr. Eggman. ¿Cómo que se fue con Eggman? Sí. Eso es muy malo para él. No puede ser dónde está. Y no le gustaron los anillos, ¿eh? No puede ser. Está acá todo derecho, pero yo no tengo con qué ayudarle, ¿eh? ¿Dónde está? Ya se perdió. Es mi martillo. Oye, ¿y si me prestas tu chipote chillón? No, no te lo presto. Ese es único. Ese es único. Oye, Sonic, ¿me prestas algo? A ver, deja. Creo que tengo aquí cositas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 12 segundos después. ¿Una espada? No tengo espada. ¿Tienes una espada, Sonic? Claro que sí. Mira, aquí tengo una para ti. Eh, perfecto. Ok, a salvar a bebé Sonic. Estaba allí, estaba allí. ¡Que se arman los put... ¡Aquí está, aquí está! ¡Lo veo! Está Eggman, pero no está Baby Sonic. ¡No! Debe estar dentro de él. Debe estar, se lo habrá comido. ¡Esta Eggman! Devuélveme a mi hijo Eggman. Mira, mira, habla, habla. ¡Ah! Lo acabamos. ¡Lo aniquilamos! ¡Lo aniquilamos! ¡Órale, órale! ¡Órale! ¡Aquí es un tío malo! ¡Aquí es un tío malvado! ¿Ya viste, pequeño Sonic? No debes que escapar de tus casas. ¡Bien hecho! ¿Y por qué? Porque te puede pasar algo malo. ¿Qué hubiera pasado si revive el Dr. Eggman? Sí. Ya lo. ¿Qué tal te lleva? Es como el ropabejero. Te puede llevar a un lugar y ya nunca más ver a tu mamá, Amy. ¡Ya desapareció! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Oh, me están! ¡Revivió, revivió! ¡Ah! ¡Órale! ¡Pobre bebé Sonic! ¿Qué dicen? ¡No volverá con sus padres! ¡Eh! ¿Te quieren robar? ¡Sí! ¡Me quiero robar! ¡Ya me voy! Te vamos a dar una lección, Baby Sonic. Te va a robar y así ya no vas a escapar de tus papás. ¡Órale! ¡Váyase con su tío! ¡Órale! ¡Órale! ¡Se lo comió! ¡Se lo comió! ¡Era bromita! ¡No! ¡Se comió a Amy también! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Uy, uy, uy! ¡Escúpelos! ¡Ahí está! ¡Salió Amy! ¡Salió! ¡Pero falta el Sonic! ¿Cómo lo desintegramos? ¡Bebé Sonic! ¡Apréstale la panza! ¡Eckman, suelta Sonic! ¡Por favor! ¡Llámenle a la policía! ¡No lo quieres! ¡Escúchida! 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 ¡Te dije que no te salieras de la casa! ¡Mira lo que provocas! ¡Ya está de noche! ¡Ya quiero a mi mamita y a mi mierda! ¿Entonces ya no te vas a escapar de la casa? ¡No, ya no! ¿Ya no? ¿Cómo quedas contigo a vivir? ¡No, pero eso es estar escapando de la casa! ¡Debes que quedar con tus padres! ¡Oh! ¡Oh, mira, mira! ¡Ya que se está alejando Sonic! ¿Acaso me están diciendo que Sonic tiene un oscuro secreto? ¿Cómo? Por eso huyó él de la casa Me están diciendo que es malo ¿Por qué están hablando de mí? ¡No! ¡Nada! ¡Nada! ¡No, de otro! De otro Estaba del Kernunles Estuvo cerca Ok Oiga, vecino ¿Qué pasó? ¿Usted sabía que puede tener un momento mi velocidad? ¿Un momento? ¿Cómo? A ver Sí, sí, sí Puede tener mi velocidad Solamente tiene que agarrar el anillo que le di hace ratito Y ponerlo en el suelo ¡Así de fácil! ¡Sí! Ese me lo quitó tu bebé Ahí está A ver Ahí está Ahí está Ok ¿Y ahora? ¿Te dio los poderes? No No veo poderes Ya me los he... Ya me los he hecho a perder Ya los he hecho ¡Oh, wow, wow! ¡No! ¿Viste, viste? ¡Me fui a otro lado! ¡Me fui a Pochinki! Ok, pero... Pero encontré esto ¡Me fui! ¡Me fui a Nardia! ¡Pero qué ha pasado! Pero bueno, gatosaurios Ya escucharon Creo que ese Sonic Tiene un oscuro secreto choqueabélico Por algo ese bebecito Sonic Habrá escapado Así que si quieren ver Y que lo descubramos Dejen su manita arriba Suscríbanse Y activen las notificaciones Para que no se pierdan Ningún video ¡Ay, ya se me acabó esta cosa! Ok Y yo daré la misión De investigar esa familia de Sonic Porque se ven sospechosos Nadie encorre de su casa Nadie huye de su casa Porque quiera Así que bueno Dejen su manita arriba Suscríbanse Y nos vemos A un siguiente video Gatosaurios Adiós Sayonara Bye, bye ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.